Hola, buenas tardes a todos o buenos días si estáis en Latinoamérica. Como ha comentado Toni, me ha presentado directamente. Mi nombre es Diego de la Horra, pertenezco al equipo de consultoría de Internet Security Auditors y lo que vamos a tratar de ver rápidamente o todo lo rápido que se pueda en este webinar es todo lo relativo a lo que es la protección de las transacciones internacionales a través de SWIFT. Vale, lo que vamos a cubrir con este webinar, pues bueno, el primer punto va a ser toda la introducción a SWIFT, el segundo punto los componentes que se encuentran dentro del entorno, el tercer punto los controles de seguridad que han definido, son el cuarto los ánexos, el segundo punto la evolución de SWIFT para el próximo año y como último punto lo que serían evaluaciones externas respecto a este framework. Entonces, bueno, lo que es SWIFT, que al final de estos últimos años se ha hablado bastante de ello, sobre todo por la guerra de Rusia, y entonces como el significado SWIFT es Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, al final lo que es la comunicación financiera entre bancos alrededor del mundo, de forma internacional. Se trata pues de una sociedad que está basada, formada por y basada en instituciones financieras, por distintos bancos, por ejemplo, y siendo el uso de mensajes y datos de referencia estandarizados lo que garantiza que los datos intercambiados son correctos. Se trata pues de una serie de mensajes electrónicos estructurados que necesitan procesos para efectuar los pagos, liquidar operaciones, etc. al final realizar ciertas operaciones relativas a todo lo que son transferencias bancarias. Algunos de los mensajes básicos que se utilizan dentro del estándar serían los SWIFT para pagos internacionales, financiación de comercio y tesorería, etc., que se basan en ISO 15022, mensajes MX basados en ISO 20022 utilizando lenguaje XML, o ISO 20022 para todos los procesos del sector financiero. Otro de los puntos en los que se conoce bastante este estándar es los códigos BIC. Al final, cuando se necesita realizar un tipo de transacción, pues siempre van a aparecer estos códigos que al final se encargan de identificar a cada una de todas estas organizaciones. Entonces, continuamos por donde estamos en todo lo que es la introducción del framework. Se trata de… Bueno, el nombre primero del framework es el CSCF, el Customer Security Control Framework, y fue creado por el Customer Security Program, CSP, para reducir todo lo que es el riesgo de los ciberataques y para minimizar el impacto financiero de transacciones financieras fraudulentas a lo largo de… CSP, pues busca mantener un nivel de ciberseguridad que sea apropiado a través de todos los usuarios, al final con el mismo objetivo de mantener cierta seguridad dentro de los distintos entornos en el estado. Ha sido designado para combatir ciertas amenazas, tanto en distintos endpoints, o también para reducir, sobre todo, el focado a lo que es el fraude cibernético. Ha sido o fue lanzado en 2016 como respuesta a una serie de ciberataques. Al final, lo que les interesa a todos es el mantener o generar un estándar y seguir evolucionándolo conforme vaya avanzando las distintas técnicas utilizadas, los distintos niveles de atacantes o los procedimientos que haya establecido. Entonces, el CSP establece esta serie de controles que se incluyen dentro del framework con tres objetivos. El primero sería el proteger el entorno. El segundo, conocer y limitar los accesos. Y el tercero, la detección y la respuesta. El CSCF, lo que viene a ser el framework, establece una serie de controles de seguridad que son obligatorios, que aparecen en el estándar con la etiqueta mandatoria, o controles de seguridad que son opcionales. Los advisory que aparecerán con una A al final, para distinguir qué es obligatorio o qué es recomendable. Todos ellos se basan en marcos aprobados por la industria. Algunos de ellos ya los ha comentado también Toni, pues como sería PCI DSS, ISO 27000 o el NIST. SWIFT obliga, como mínimo, a que todos los controles que sean obligatorios pues sean evaluados de forma independiente. Aquellos controles que son opcionales, pues se pasan en buenas prácticas de la industria, que al final son recomendaciones para implementar y reducir lo que es el riesgo en nuestro sector. Las nuevas versiones del framework son publicadas de forma general cada julio, por tanto la última versión en la que se está evaluando ahora mismo es la de julio de 2023, pero ya conocemos lo que vendrá para el próximo año y luego lo mencionaremos. Aquí al final los usuarios deben atestar su cumplimiento entre julio de 2023 y diciembre de 2023 de forma continua cada año. Y la evolución del programa, pues como hemos comentado, actualiza de forma que va evolucionando el panorama de las ciberamenazas. Segundo punto, pues todos los que son componentes SWIFT, aquí veremos, identificaremos todos los puntos que se tienen en cuenta. Entonces, como primer punto, tenemos lo que es la infraestructura SWIFT de usuario. Dentro de ella aparecen distintos componentes, pero luego dependerá la aplicabilidad o no, dependiendo de qué arquitectura tenga. Entonces, podemos distinguir la zona segura SWIFT, que es la zona que contendría todos los sistemas relacionados con SWIFT, la interfaz de mensajería, pues aquella que se va a soportar los mensajes que hemos mencionado anteriormente, interfaz de comunicación para proporcionar unión entre la red SWIFT y la interfaz de mensajería o los sistemas también de back-office. El enlace SWIFT-NET, que da acceso a los servicios de mensajería, los conectores que hay, para facilitar todo lo que son comunicaciones con los mensajes, ya sea el conector SWIFT como el conector de cliente. Tenemos la zona segura de cliente, de HSMs, equipos de red, son los que gestionan la actividad perimetral, por ejemplo. Interfaz de usuario gráfica, que es todo lo que tiene que ver con la interfaz para mensajería, comunicación o conectores, como serían los Allianz Web Platform Service Embedded o el SWIFT Micro Gateway Front End. El punto número dos lo tenemos solito abajo, que es los operadores. Al final, dentro de todos los estándares o frameworks, los propios agentes operadores siempre entran dentro del entorno. El punto número tres, sitúan al mismo sitio, porque evidentemente estos operadores harán uso de los propios agentes, ya sea de propósito general o dedicados a SWIFT. El punto número cuatro, la capa de intercambio de datos, el transporte de los datos al final, la estructura local y back-office. El punto número cinco, el servidor de middleware, servidores MQ, Apache, Kafka o servidores brokers o las intercambio de datos entre componentes de SWIFT y back-office. Y finalmente, el servidor para transferencia de ficheros entre componentes SWIFT, lo que sería el primer paso de back-office. Para el entorno, queda todo el tema de back-office o entorno de IT general dentro de la organización, conexiones de partners y de internet, entornos de pro-desarrollo, etc. Todo lo que al final se realiza a cualquier labor, pero que no queda sujeta a SWIFT. Entre las arquitecturas que tenemos, el estándar de FINE5 son las que tenemos aquí. La A1 de usuarios con interfaz de comunicación, la A2 de usuarios con interfaz de mensajería, A3 de SWIFT conector, A4 de Customer Connector y la tipo B, que al final es que no tiene huella de usuario, porque tiene todo externalizado. Entonces, si no avanzamos, pues existe un avance en la esencia del entorno y en la reducción en la responsabilidad de los controles que tienen que estar establecidos el usuario. Y al final, como en la arquitectura tipo B, se delegan las funciones en progresos de servicio. ¿Lo que son los controles de seguridad? Ya lo hemos comentado, que existen tres objetivos, que son los que hemos comentado de proteger tu entorno, conocer y limitar el acceso y detectar y responder. Y estos tres objetivos se apoyan en sí de principios, que los veremos ahora a continuación, que son los que incluyen todos los controles. Veinticinco de ellos veremos que son obligatorios y siete opcionales. Dentro de cada uno de ellos, pues se comenta lo que es la información del control general, la definición del propio control de seguridad, qué objetivo tiene, qué componentes entran, qué riesgos se protegen y lo que sería una vía para implementarlo. Entonces, bueno, el primer principio, el principio número uno, pues sería todo lo relacionado con la protección externa, la protección del entorno en su vida, la restricción y control en la asignación y uso de cuentas administradoras, proteger la plataforma virtual y las máquinas virtuales que alojan nuestros sistemas dentro del entorno, controlar y proteger el acceso a internet y garantizar la protección de la infraestructura de conectividad. Al final, entre lo que es el cliente, el entorno externo y los elementos que se encuentran por dentro de IT. Bueno, como vemos, creo que se ve mejor en esta, se puede ver la aplicabilidad que tiene cada uno de estos requisitos al tipo de arquitectura. Los que tienen el puntito son los que son obligatorios de cumplir este requisito. En el principio número dos, va sobre la reducción en la superficie de ataque y vulnerabilidades. Entonces, pues alguno de los controles de seguridad que tenemos es la protección de los flujos internos, actualizaciones de seguridad, todo lo que es el hardening de los equipos, seguridad de los flujos de back office, protección en la transmisión de datos al exterior, confidencialidad e integridad en las sesiones de operadores, escaneos de vulnerabilidades, externalización de actividad crítica, controles de negocio de transacción, bastionado de aplicaciones y controles de negocio RMA. Aquí vemos que hay algunos puntos o algunos controles de seguridad que se encuentran sombreados. Y estos son, y bueno, también aparecen con la A al lado del requisito para indicarnos que son requisitos que son APAIS. Así que es una recomendación. El principio número tres trata sobre todo lo que es la seguridad física del entorno, pues para proteger todos nuestros equipos o todos nuestros sistemas. El punto número cuatro, la prevención del compromiso de credenciales, lo que son las políticas de contraseñas y el doble factor de autenticación, el multifactor de authentication. El principio número cinco, sobre la gestión de identidades y separación de privilegios, todo lo que tiene que ver con el control de acceso lógico, la gestión de los tokens, la monitorización del personal y el almacenamiento de contraseñas, tanto físico como lógico. Príncipe número seis, detección de anomalías en sistemas y transacciones, protección anti-malware, protección de la integridad en el software, integridad en la base de datos, logs y monitorización, protección de intrusión y finalmente el principio número siete, respuesta ante incidentes y compartición de información. Esto es lo que tiene que ver con el plan de respuesta ante incidentes, concienciación e información en seguridad, realización de test de penetración y análisis de riesgos. Estos dos últimos, como vemos, recomendación. Algunos de los anexos que hemos querido mencionar, porque hay una serie de anexos incluidos dentro del estándar, pero hay algunos que son más interesantes de cara a lo que serían los asesos. Entonces, tenemos en principio el anexo A, que es un resumen de los riesgos que se han encontrado y su asociación con los distintos controles del estándar. Y se establece la relación entre cada uno de los controles con estos posibles riesgos que se han encargado de identificar el estándar. Por ejemplo, hemos seleccionado aquí, para el control 2-3, el hardening de los equipos. El requisito 2-3 es, al final, para bastionar todos los equipos. Y se identifica como riesgo que la superficie de ataque pueda ser excesiva o la explotación de configuraciones del sistema, que sean seguras. O del control 5-1, que tiene que ver con el control de acceso lógico, que identifica como riesgos el identificar el exceso de privilegio de los usuarios o de acceso. Entonces, nos da una guía para cómo relacionar los distintos riesgos con todos los controles de seguridad que tenemos. También en el anexo C, que es muy similar a este, aparecen distintos ejemplos de escenarios de amenazas por cada control. En el anexo E, es un mapeo entre lo que serían los controles de seguridad de SWIFT con otros estándares reconocidos por la industria, como el del NIST, la versión 1.1, ISO 27002 y PCI DSS. En esta versión, la versión de 2023, tenemos la ISO 27002 de 2013, PCI DSS 3.2.1. Luego veremos en lo que son los cambios, que esto se ha ido actualizando a los estándares actuales. Permite el hacer un mapeo entre los controles de un estándar con el ESO. Y finalmente, para ver cómo anexo, tenemos el anexo EF, que son qué componentes y servicios se encuentran dentro del entorno dependiendo del tipo de arquitectura. Aquí lo que nos ayuda a las organizaciones es identificar los elementos más importantes, presentando los servicios y componentes que se espera tener o evaluar dentro del entorno para cada tipo de arquitectura. Al final, hemos comentado antes que existían cinco tipos de arquitecturas, por ejemplo, que el primer elemento tiene que encontrarse dentro de una arquitectura AU. Llegamos a lo que hemos mencionado anteriormente, que es Swift o cómo es la versión Swift de 2024. Aquí, básicamente, definirlo así como novedad es que no hay novedad, porque, básicamente, no incluye mucha novedad. Al final, hemos comentado ya que se trata de un estándar que va evolucionando año a año, y los cambios no pueden ser mayúsculos, como si ocurre con PCI DSS, por ejemplo. Entonces, aquí lo que tenemos como cambio principal es la inclusión del control 2.8, por lo que tiene que ver con la externalización de actividad crítica, pues, que pasa de ser advisory obligatorio, la adaptación del control 2.4a sobre seguridad en los flujos de datos de back office, que nos lo prepara ya en vistas a una futura obligatoriedad de este requisito, así que es posible que en el framework de 2025 aparezca como mandatoria. La adaptación del anexo E, como hemos dicho antes, a las versiones actuales de los estándar, la de ISO 27002 a la versión 2022 y la de PCI DSS a la versión 4.0. Y luego existe una serie de cambios menores, que, bueno, algunos que hemos identificado rápidamente, pues, es la protección de los puertos USB, recomendaciones para la sanitización de equipos, supervisión y almacenamiento seguro de tokens, etc. Al final, una serie de cambios menores que nos van a suponer, pues, una evaluación muy distinta a lo que ya tenemos. Evaluaciones externas. Al final, el ciclo para la realización de evaluaciones externas, pues, quedaría en la siguiente imagen, que sería, pues, un primer punto, la selección del asesor, planificar cuidadosamente para cumplir con el deadline marcado a final de año, porque, como hemos dicho, el 31 de diciembre es cuando se termina el proceso de evaluación respecto al estándar de 2023. Punto número dos sería, bueno, dentro del punto número uno sería el siguiente apartado, la planificación de las remediaciones, todo aquello que diste de cumplirse respecto al estándar, pues, necesita ser remediado en tiempo. Y el considerar dependencias y evaluaciones anuales previas, es lo que hemos visto de NIST, por ejemplo, PCI, que existe, pues, el poder aprovechar estas sinergias de controles que ya hemos revisado durante el año, pues, para incorporarlos a... El punto número dos sería todo el tema de las revisiones llevadas a cabo por los asesores. Aquí, pues, el uso posible de plantillas que se pueda tener, el uso de versiones futuras para las clarificaciones dentro del framework y potenciales remediaciones de incumplimientos también quedarían aquí. El punto número tres tendría que ver con los resultados reflejados en la aplicación KIC-SA. Al final es la aplicación en la que se va a subir la evaluación. Y es el alinear el attestation con los resultados de la evaluación y el añadir los detalles de contacto y las fechas finales. Y, finalmente, ya dentro de todo lo que es SWIFT, pues, bueno, lo que sería el escalado de forma adecuada, pues, para no tener en cuenta las evaluaciones independientes, cumplimiento con controles... Que no haya un cumplimiento con controles obligatorios, reportes, attestations que no sean válidos, evaluaciones que puedan ser expiradas, o proveedores de servicio que no cumplen y resumen. Que no cumplen. Entonces, al final eso resumen el resultado de un atestado de no cumplimiento. Entonces, aquí tenemos las evaluaciones que están realizadas por terceros. Eso tiene que tener en cuenta. Bueno, las evaluaciones que se pueden realizar serían... Lo que podemos realizar son las llamadas Community Standard Assessment, y, pues, bueno, se tienen que asegurar las organizaciones de que la empresa evaluadora, pues, tiene experiencia en evaluaciones relacionadas con ciberseguridad a través de algunos de los estándares que define, a los cuales volvemos, después de todo lo que ha comentado Toni, de PCI DSS, ISO 27002, SOC 2, etcétera, a una serie de estándares que son aceptados por la industria y con bastante peso dentro de ellos. Entonces, aquí lo que tenemos es que el Lead Assessor, la persona líder dentro de lo que es la organización, pues, tiene que ser identificado dentro de la propia aplicación para KIC-SA, que hemos comentado antes, que es en la que se permite la subida de los informes, tiene que quedar identificado como contacto del asesor. En todos los casos, pues, su fe espera una supervisión cercana, una monitorización y una responsabilidad del Lead Assessor, sobre todo las actividades llevadas a cabo por los otros miembros que participen en la evaluación. Esta persona, pues, tiene que al final tener una certificación relevante dentro de la industria, como son PCI-QSA, CIS-P, CISA, CIS-M o ISO 27001, Lizard. Hay más que se tienen en cuenta, pero hemos querido dejar estas como ejemplo. El resto de asesores que participen en estas evaluaciones, pues, también tienen que tener certificaciones relevantes dentro de la industria de seguridad, por lo que hemos comentado antes, ya sea PCI-QSA, CIS-P, CISA, etcétera. Existen, pues, una serie de plantillas de SWIFT relativas al cumplimiento de los controles obligatorios y opcionales que tienen que ser rellenadas de acuerdo a las guías que son publicadas por SWIFT y que pueden servir como punto de inicio, pero que en ningún caso todos los controles o todas las guías que aparecen dentro del estándar tienen que ser algo obligatorio, sino que tienen que servir como guías para verificar que se cumple el objetivo de cada uno de los controles de seguridad de los que hemos venido a hablar. El asesor utilizará un enfoque basado en riesgos. Hemos también identificado que existe una serie de riesgos detallados por cada uno de los controles y todo ello para validar el cumplimiento de estos controles de seguridad, por lo que se tiene que comprobar que se cumple con el objetivo del riesgo, que se dirige el riesgo, se gestiona ese riesgo que pueda ser derivado del cumplimiento de un control de seguridad y que se cubre con todos los componentes que aparecen dentro de ese control. Al final, si tiene que ser Hardening, pues que sea de todos los sistemas que se encuentran dentro del entorno, que algunos sí y otros no. Entonces, tenemos que cubrir con todo ello para conseguir la validez dentro del propio control. Luego, finalmente, está el envío de los documentos y la carta de finalización del assessment en la que se confirma el cumplimiento suite de la organización y se entregan los documentos al cliente, como hemos dicho antes, del 31 de diciembre para que pueda ser evaluado dentro del entorno suite. Y, finalmente, llegamos al timeline que aparece marcado por suite sobre todas las evaluaciones que se realizan. Entonces, existe la evolución en la implantación de las versiones de los estándares, la evaluación y el atestado de cumplimiento. Como hemos comentado, todo lo que son los dos primeros CUS de cada uno de los años en vigencia, pues se encuentra la etapa de la actualización o corrección respecto al estándar del año anterior. Y la segunda parte del año, corresponde a todo lo que es la disponibilidad en la ventana de los atestations para presentar todos los estándares, todos los informes con el resultado de las evaluaciones. Aquí, una vez que se publican los estándares, pues aparecen dentro del KICSA, que hemos venido hablando. Bueno, las siglas corresponden a Know Your Customer Security Attestation. Al final, pues es como parte del programa de seguridad del cliente, CSP, se ha hablado al principio, en el cual los atestados presentados por… Bueno, al final es la plataforma en la que todos los usuarios tienen que presentar su atestado su atestado de cumplimiento de forma anual, pues mostrando los niveles de cumplimiento, sobre todo los requisitos. Entonces, en esta imagen se puede ver un poco lo que es la evolución del estándar y lo que tenemos que tener nosotros como empresa en mente para qué tiempos manejamos para subir los resultados de nuestras evaluaciones y qué se tiene que tener dentro. Y esto sería todo lo que consiste el webinar. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta. Vale, me pasan una pregunta que es… Bueno, buenas tardes. Internet Security Auditor nos ayudaría a cumplir con todos estos requisitos. Sí, como hemos comentado dentro de lo que serían… Aquí. La slide. Como hemos comentado aquí, todo lo que son evaluaciones de tipo Community Standard Assessment pueden ser realizadas por terceros en los cuales se cumplan con esta serie de requisitos que mencionamos. El primero, pues bueno, la experiencia en otro tipo de evaluaciones. Pues al final Internet Security Auditor cumpliría con todo este tipo de experiencia también como ha comentado Tony en estos estándares. El LIDA Asesor tendría que tener una certificación profesional relevante por la industria. En este caso, se cumpliría también. El resto de asesores que estén envueltos en todo este tipo de evaluaciones pues lo mismo, cumplirían. Por tanto, sí, la respuesta sería que sí, que ESAI podría ayudar a lo que sea el soporte o la ayuda a cumplir con todos los requisitos marcados por SWIFT. Si no hay más preguntas, pues bueno, lo primero, daros las gracias por asistir al webinar y aguantar. El segundo punto es que, bueno, después del evento pues saldrá un aviso de redirección a nuestra web. No es ningún tipo de ataque ni nada extraño, sino es una valoración para, un cuestionario de valoración pues para valorar lo que ha sido el webinar y demás si es que dejéis vuestra opinión, mejoras, etcétera. Y también comentar que se publicará el webinar en nuestro canal de YouTube en unos días por si hubiese tenido cualquier tipo de duda o queréis volver a verlo pues ahí estará. Y también, finalmente, si tenéis cualquier otro tipo de pregunta o consulta no dudéis en contactarnos y nos ponemos en contacto con vosotros para solucionarlo o para solucionar cualquier tipo de duda, consulta, etcétera, con SWIFT o con cualquiera otro de los estándares que hemos comentado. Así que nada, agradeceros vuestro tiempo a todos y nada, deseos un buen día.